Detuvieron a dos personas, por lo menos que se sospecha que habían o que acababan de cometer una entradera. Esto es en Caballito, la detención. Está Javier Fabrachi para contarnos detalles. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Fede? Muy buenas tardes. Así es, Avenida Río Adavia y Emilio Mitre. Pleno corazón de Caballito y efectivos de la División Motorizada de la Policía de la Ciudad detectan una maniobra que les llama la atención por parte de los conductores de este vehículo. Lo detienen para identificarlo y allí, la sorpresa, se encuentran con dos hombres, uno de nacionalidad peruana, el otro colombiana, y no tenían, en principio la persona que iba manejando no tenía la licencia de conducir, tampoco tenían la cédula verde de este vehículo. Y entonces cuando empiezan a revisar, a requisar el vehículo, se encuentran con algo que era difícil de explicar. De hecho, no pudieron dar cuenta de qué, de dónde procedían estos elementos que estamos viendo ahora. 110.000 pesos, 5.000 dólares, reloj Rolex, cadenas de oro y anillo, cámaras de fotos de muy alto valor, 5 teléfonos iPhone y, bueno, por supuesto, como decíamos, no pueden dar referencia de dónde venían todas estas pertenencias y por eso quedaron detenidos, van a ser trasladados a la Alcaldía 9 de aquí de la Ciudad de Buenos Aires y quedan a disposición de la justicia porque se presume o que son los autores de algún delito.